Mis agradecimientos semanales figuran al pie de la pantalla y respecto de Heritage, quiero contarles que la estilista Claudia Dávalos, con motivo del Día de la Madre, tiene dos promociones más que tentadoras. Alizados, todos los largos de cabello a 400 pesos y quien se haga corte y tintura tiene el peinado sin cargo. Promociones realmente increíbles, con motivo del Día de la Madre. La próxima nota la presentamos desde el campo deportivo del Colegio Yapeyú. Bueno, van a compartir las imágenes de chicos compitiendo, divirtiéndose, ya sean jornadas deportivas, jornadas de talento, presentaciones que hacen ellos de sus cursos y del tema que les tocó durante la semana del estudiante. Bueno, un día, creo que plagado de alegría, de diversión. Los chicos están desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, integrándose los de primero con sexto, los de cuarto con tercero, o sea, toda la escuela en pleno. Y bueno, siempre habiendo algo de competencia en el medio para que hace más entretenida y divertida la situación. Una mente sana en un cuerpo sano. Eso es una mente sana en un cuerpo sano. Esto es una cosa que ya venimos trabajando en toda la semana del estudiante, ya se hicieron otras actividades en el colegio y siempre se culmina el día 20 de septiembre, acá en el complejo deportivo del Yapeyú, para hacerle un cierre a esta fiesta del estudiante. Ese día se dejan los libros, se deja todo lo que tiene que ver con el estudio para dedicarse al esparcimiento. Sí, exactamente. Como te decía anteriormente, es toda la jornada, se dejan los libros, pero los chicos también sacrifican toda la tarde del día viernes, que no es un sacrificio porque lo hacen con mucho placer y están contentos de llevarlo a cabo, ¿no es cierto? Y bueno, es una convivencia larga, pero muy buena. 30 segundos pone una síntesis final de esta nota y seguramente es tiempo de hacer balances. Bueno, ¿qué le diría yo a mis estudiantes en este día que se acerca, que es el día 21? Bueno, que aprovechen, que disfruten esta edad, que se dan cosas que no se repiten y que el divertirse, que el entretenerse no quiere decir dejar de estudiar y de trabajar y de mejorar para la escuela. Que se pueden hacer las dos cosas y que tenemos tiempo, que ellos tienen tiempo para esto y que tanto la diversión como el trabajo en el futuro va a redundar en sus beneficios, ¿no es cierto? Y que tengan un muy feliz día del estudiante. ¡Gracias!